A casi tres meses del anuncio del nuevo sistema de salud pública del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador aún no ha dado a conocer las reglas de operación de este esquema que, mediante el programa INSS-Bienestar, permitirá a los ciudadanos que no cuentan con un trabajo formal, ser atendidos en clínicas y unidades médicas del instituto, manifestó su delegado en el estado, Pedro Marín Campos. Y se va a fortalecer, todavía estamos esperando los lineamientos, como anunció el presidente el mes de diciembre del año pasado aquí en esta ciudad, cómo el Seguro Popular se va a incrustar a través del INSS-Bienestar. Sin embargo, comentó que pese a no contar con estos lineamientos, el INSS en Yucatán da atención a este sector. Señaló que Yucatán cuenta con dos unidades médicas urbanas, 83 unidades médicas rurales, cuatro hospitales rurales y seis unidades móviles, con lo que harán frente a la atención a los ciudadanos más vulnerables de la entidad. Sí, alrededor de 463 mil personas están atendidas por el INSS-Bienestar. Se espera que en la primera etapa, cuando se incorpore el Seguro Popular al INSS, se sumarán alrededor de 500 mil personas más. Pero es importante destacar, nada tiene que ver el INSS-Bienestar con el régimen ordinario. Los pacientes que somos trabajadores del INSS y que tenemos atención en el INSS y todas las prestaciones sociales y económicas se siguen manteniendo, no se vulnera el presupuesto, son presupuestos distintos. Comentó que el principal reto del INSS es fortalecer el régimen ordinario y este nuevo esquema, por lo que buscarán mejorar el primer nivel de atención, principalmente en el interior del Estado, a fin de evitar que estos pacientes saturen las clínicas de la capital yucateca, al igual que redoblarán esfuerzos en la medicina preventiva. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.